¿De casualidad no vino o su visita no es por una reunión que tuvo ayer Claudia Feynman con alcalde? No, mi visita el día de hoy a la Ciudad de México fue para tener una reunión hoy muy temprano con el maestro Leonel Cota a fin de conseguir más recursos para el fortalecimiento de las policías municipales en el área metropolitana de Guadalajara. Recibimos una muy buena respuesta del maestro Leonel Cota y del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. Habrá muy buenas noticias que se estarán anunciando y vamos a recibir los apoyos que diría yo van a sustituir al Fortaseg. Estos apoyos serán en especies, serán en patrullas, en chalecos, en armas, en balas, etc. Y bueno, pues estamos muy agradecidos con el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. Y hoy estamos aquí en la Cámara de Diputados para suscribir una carta por el cuidado del medio ambiente y la calidad del aire en nuestras ciudades. Y acabo de anunciar en un video que en Guadalajara vamos a estar implementando distintos incentivos para luchar contra el cambio climático. Entre ellos, bueno, descuentos en el pago del predial, exentar incluso el pago del predial para aquellas empresas que tengan energías sustentables, campañas de reforestación en el municipio de Guadalajara, porque creo que las acciones que tomemos desde lo local influyen en lo nacional y en lo global. Entonces, ¿podría estar yendo en contra de lo que propone la reforma al no satanizar aquellas industrias limpias que generan su autoconsumo? Pues claro que estamos preocupados por la reforma. Lo que tenemos que cuidar antes que cualquier otra cosa es el medio ambiente y la calidad del aire. Y claro que nos preocupan algunas cuestiones como el uso del combustóleo, que creemos que esto dañaría muy importantemente el medio ambiente en todo el país. Y bueno, pues nosotros estamos luchando por tener una mejor calidad del aire. Y claro que nos preocupan algunas cuestiones de la reforma energética, que incluso vienen en esta carta por el compromiso con el aire que han promovido los diputados de Movimiento Ciudadano. Como alcalde, busca usted abrir las puertas a inversiones, incluso de tipo extranjero. ¿Qué opina de las declaraciones del presidente ayer para pausar la relación México-España? Bueno, el presidente siempre ha sostenido los principios de no intervención. Me parece que esto es algo muy importante en las relaciones diplomáticas de nuestro país. Yo creo que el presidente ha actuado siempre con congruencia y merece todo nuestro respeto desde Guadalajara. Las acciones que se tomen en materia bilateral, bueno, pues tendrán que ver con las relaciones también entre nuestros países. Y bueno, pues con España siempre hemos tenido una relación de hermandad. Y yo lo único que le mando es un abrazote a España. Y perdóneme que vuelva a insistir, ¿ya está haciendo campaña Claudia Sheinbaum? ¿Le hice la pregunta? ¿Ella o yo? Ella. Ah, no, yo no. Porque ayer varios alcaldes de Extracción Morenista estuvieron en esta magna reunión. Yo pensé que había invitado a los alcaldes de todos los partidos. Pero, ¿estarían trabajando los alcaldes en favor de una campaña como la de Sheinbaum para la presidencia? Yo no creo que todavía sean esos tiempos. Ni siquiera es un año preelectoral. Hoy tenemos que estar muy concentrados en el desarrollo de nuestros gobiernos y darle los resultados que los ciudadanos y ciudadanas esperan. Yo, por mi parte, estoy enfocado en resolver los problemas de Guadalajara, como el tema de seguridad, como ya se los explicaba, que logramos resolver en conjunto con el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública los apoyos para nuestra policía. Y yo, bueno, pues yo no estoy haciendo campaña. Yo espero que nadie esté haciendo campaña, sino que estemos concentraditos en nuestros gobiernos. Muchísimas gracias.